En Geosistemas PAPCO, sabemos que implica construir una obra. Sabemos de las obras y la energía invertida en campo, del esfuerzo y la perseverancia que la hacen posible. Entendemos que más allá de los planos y de los cálculos, cada proyecto debe responder ante las exigencias del clima y de los usuarios, pero también cumplir las proyecciones financieras y las metas de un flujo de caja. En Geosistemas PAPCO realmente sabemos qué significa diseñar una obra. Es por eso que nuestro departamento de ingeniería ha creado Geosoft, un software en su versión 3.0 centrado exclusivamente en geosintéticos, el único de esta naturaleza disponible en español a nivel mundial, que incorpora la normatividad vigente en todo el continente. Se trata de un software gratuito, disponible en versiones de 32 y 64 bits para Windows, que cuenta con fichas técnicas actualizadas de todos los geosintéticos, una herramienta que le ofrece a los ingenieros civiles lo que más necesita, mayor confiabilidad, menos tiempo de trabajo y por ende ahorros y más ahorros. La tercera versión de Geosoft ha incorporado un módulo de estabilización de subrasantes y vías no pavimentadas, que aplica la metodología de Jiroi Han. Gracias a esto, determina espesores granulares en condiciones con y sin refuerzo, mediante el uso de geosintéticos a partir de variables como el agüellamiento admisible, CBR de la subrasante, CBRs de los materiales granulares, cargas por eje y tráfico pesado. Adicionalmente, Geosoft permite diseñar estructuras de pavimento reforzadas con geotextiles o geomallas, y realizar verificaciones bajo la metodología AASHTO. Pero eso no es todo, Geosoft incorpora un módulo de diseño de sistemas de subtrenaje en vías, cimentaciones y campos deportivos, con miras a captar, conducir y evacuar fluidos. Además, permite calcular muros de contención en suelo reforzado, e incluir cargas puntuales como zapatas y columnas. También, ofrece la posibilidad de analizar el refuerzo de cimentaciones con geosintéticos, calcular la separación entre subrasantes y materiales granulares con geotextiles, y definir sistemas de impermeabilización con geomembranas. Y este es el broche de oro. Geosoft incluye un manual de diseño igualmente gratuito, 400 páginas y 17 capítulos en versión impresa o electrónica, disponibles para dispositivos móviles y tablets con ejemplos de cálculo para refuerzo y separación de estructuras de pavimento, pavimentación y repavimentación, estructuras de contención en suelo reforzado y sistemas de subtrenaje, impermeabilización y control de erosión. Sí, en Geosistemas PAPCO sabemos qué significa concebir una obra. Prueba de ello es Geosoft, un software que garantiza confiabilidad y rentabilidad, una herramienta diseñada a la medida del diseñador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!